Ahora me corresponde presentarles a ustedes a Roberto Ramos Perea, mayagüezano, dramaturgo, guionista, actor, director de escena, historiador, y crítico del teatro y el cine puertorriqueño. Cursó estudios superiores de dramaturgia y actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México de Intentos Federal y prosiguió de sus estudios en la Universidad de Puerto Rico. Es director general del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo puertorriqueño. Es además rector del Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo y presidente del Instituto Alejandro Tapia Rivera. Es además profesor de Historia de la Literatura y el Teatro puertorriqueño en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. ha estrenado y publicado más de 100 obras teatrales en Puerto Rico y en países como Japón, Estados Unidos, España, la República Checa, Polonia, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile, Santo Domingo y sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al checo, al polaco, al portugués y al japonés. Yo quiero ser como Roberto o no se haga. En diciembre de 1992, el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España, le otorgó el premio Tirso de Molina a su obra Mienteme Más. Premio Tirso de Molina. Es el más alto premio que se le ofrece un dramaturgo de habla hispana en el mundo. La obra se estrenó y se publicó en España. En ese mismo certamen, su obra Morir de Noche quedó entre las seis finalistas escogidas para el premio. Ha dirigido y escrito la película puertorriqueña Callando Amores, Revolución en el Infierno, Después de la Muerte, Iraquemí, La Llamarada y Bienvenido Don Goyito en el 2017. Así como el largometraje documental Tapia, el primer puertorriqueño. Ha publicado y publicado y publicado y publicado. Y el Roberto es uno de esos ejemplos de los que hablaba. En que el artista no se puede callar. Y como decía ayer Lala, hay que apalabrar. Y esa es una de las virtudes de Roberto, que sabe cómo apalabrar. Ya yo le había hablado a mi estudiante en muchas ocasiones de Roberto Ramos Perea. Hoy, por fin, lo tenemos acá, de frente, en vivo y a todo color. Roberto Ramos Perea. Gracias. 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 Buen día a todos. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Agradezco muchísimo la invitación de la ciudad de Alcalde. La invitación que se me ha hecho para hablar en este simposio de arte de esta estupenda escuela especializada en arte de la ciudad señoriana. Nunca había venido por aquí. Estoy muy sorprendido de las cosas maravillosas con las que me encuentro. Se me pide que hable desde mi perspectiva de dramaturgo sobre cuál es nuestro papel en la sociedad de hoy. Hablar de eso es muy fácil para mí. Solo que para comprender lo que yo pueda decir, tal como lo digo, tenemos todos que acordar lo que es, por su definición más sencilla, un dramaturgo. Un dramaturgo compone dramas. También compone comedias, guiones de películas, para cine, para televisión, musicales, óperas, salzuelas. Su material principal de trabajo es el conflicto. Para él, el conflicto es lo que las notas musicales son para un músico, los colores para un artista plástico, la forma y el volumen para los arquitectos, los números y los signos para los matemáticos, las palabras para los poetas. Pero, ¿qué tipo de drama y para qué público existe un dramaturgo? Primero preguntarnos, ¿para qué ser dramaturgo en un mundo donde casi nadie va al teatro? Donde el teatro ha sido vencido por el cable TV, los conciertos de música popular, las comedias baratas de la televisión. Pero que a pesar de esta ignorancia, a muchas personas aún les sobrevive la idea de que el dramaturgo ejerce un oficio que trabaja con ideas. El teatro es un foro de ideas. No es únicamente para entretener, es más, creo que eso de entretener es una de sus últimas obligaciones. La primera obligación del teatro es confrontar. Utilizar personajes con visiones diferentes de la vida, ponerlos en un mismo espacio o en un escenario y lanzarles un terrible conflicto en el que uno de ellos tiene que decidir sobre dos cosas de igual valor. Y como un buen gallero, soltarlos a pelear a ver qué pasa, a ver quién gana y por qué razón. Teatro que no es idea, teatro que no confronta, teatro que no provoca, teatro que no se revela, será teatro pero no es dramaturgia. Y recuerden que el escenario es como un papel que aguanta todo lo que le pongan. En el teatro, el dramaturgo es un rey. Es el mundo que él creó el que está armándose en una escena. Así pensó las cosas y así deben representarse. A sus ideas contribuye un director, contribuyen los actores, los diseñadores, pero en todas partes del mundo, menos aquí que todavía andamos con pañales en este asunto, su palabra es la última palabra porque se le respeta, porque se le admira y se le agradece las ideas que puso en su drama. Un dramaturgo no es una excusa para hacer una obra, ni tiene la misma jerarquía de poder que un utilero. Sus ideas sostienen el espectáculo y su obra es un campo de batalla donde él es el general. Creo que en ese punto debo decirle a los que aspiran a ser artistas que el teatro no es un pasatiempo, no es una diversión. Estamos en tiempos muy difíciles, donde las armas de lucha son muy reducidas, donde los foros de expresión están controlados por la religión, por el Estado, por la policía. Por eso les digo, sin intención de aterrorizarlos, que ser dramaturgo hoy es un riesgo que puede ser mortal. No seríamos ni los primeros ni los últimos que moriríamos por nuestras ideas. Y no les digo esto para si alguno de ustedes quiere ser dramaturgo salga corriendo a deshacerse de la idea, no. Pero sepan que hay países donde los dramaturgos son fusilados en las plazas públicas, donde hay dramaturgos presos de por vida, como varios dramaturgos palestinos en las cárceles judías, o dramaturgos saharauis en las cárceles marruecas, donde yo personalmente tengo varios amigos. Otros son perseguidos en Estados Unidos, como el dramaturgo Terence Magdal, quien escribió una obra sobre su personal visión de Cristo y fue perseguido por la Iglesia Católica. Otros son perseguidos y castigados simplemente por ser negros o por ser africanos. Hay miles de exiliados a naciones que no son las suyas, y muchos otros, como los iraníes y los palestinos, están escondidos. Otros fueron presos y torturados, como el argentino Rodolfo Walsh durante la dictadura de Videla, o perseguidos y encerrados en sus casas, como Virginio Piñeira durante los primeros años de la dictadura cubana. De esos hay tantos en los países ocupados por los imperios. Otros dramaturgos padecen porque el Estado no les abre los teatros para que pongan sus obras, y si un dramaturgo no monta sus obras, no existen. Otros tienen que modificar sus textos para podernos hacer en canchas de baloncesto, en los campos, hasta en las aceras y hasta dentro de las guaguas. Hay dramaturgos sin actores, porque muchos actores temen ser involucrados con las ideas de un dramaturgo. La historia de la dramaturgia siempre ha estado ligada a las revoluciones. En Francia, Bumarchot fue arrestado y encarcelado por escribir su drama, Las bodas de Figaro, en el que denunciaba como los comendadores de las villas feudales se aprovechaban de las mujeres casaderas y las obligaban a tener sexo con ellos antes que con sus maridos para robarles su virginidad. El drama que escribió Bumarchot levantó una revolución, porque tronó contra algo que todos sabían, pero que nadie quería denunciar, y a las autoridades no les quedó más remedio que soltar al dramaturgo y revisar sus costumbres. En Puerto Rico, el oficio de la dramaturgia ha sido un oficio perseguido. Nuestro más importante dramaturgo, don Alejandro Tapia I, fue perseguido y censurado por escribir el drama histórico Roberto de Veró en 1846, porque, según el gobernador, ese drama humanizaba a los reyes. Pero la verdad era que Tapia había logrado un inmenso poder de convocatoria entre la juventud y decía cosas muy atrevidas en su drama, cosas en contra del poder. Toda la juventud de su tiempo adoraba su drama, que finalmente pudo representarse diez años después de haber sido escrito. El mismo Tapia escribió su drama abolicionista La Cuarterona en 1866, violando a propósito la Real Orden de 1865, que prohibía el uso de la palabra esclavitud. El rey había ordenado que esa palabra fuera borrada de los diccionarios, que no se escribiera la palabra esclavitud ni en los periódicos, ni en los libros, ni en las obras de teatro. Y Tapia la usó muchas veces en sus escritos y sus dramas, en abierta rebelión contra la orden de un rey. Por esto fue perseguido y amenazado de muerte varias veces. Francisco Arribí, el más importante dramaturgo puertorriqueño de nuestro siglo XX, fue perseguido por la Iglesia Católica por haber llevado escena a su drama, María Soledad, en la que utilizaba la desnudez como símbolo poético. Arribí se olvidó de que vivimos en un país donde muchas de sus iglesias son ñoñas, impertinentes y maleducadas, porque piensan que la desnudez del cuerpo es un pecado mortal, como si ellos hubieran nacido vestidos o hicieran el amor en ropa. También los supremacistas blancos de nuestro país desataron sobre él una andanada de habladurías e insultos, porque su drama ve gigantes exaltaba nuestra herencia africana y hacía claras denuncias contra los asesinos racistas del Ku Klux Klan. Y los espectáculos del actor y dramaturgo Antonio Pantojas, dirigidos a luchar por la visibilidad de la comunidad LGBT, fueron condenados, piqueteados y perseguidos por las tonterías gamoñas de la Iglesia Católica, que perseguía la homosexualidad y la consideraba una peste. Pantojas perdió la cuenta de los piquetes que le hicieron. Yo he perdido la cuenta de las veces que he sido amenazado de muerte por muchas cosas. Primero, por ser anarquista, es decir, que soy un dramaturgo que no cree en ninguna forma de poder sobre la libertad del hombre. Segundo, porque soy ateo. He sido perseguido por ejercer mi derecho a no creer en Dios, pues uso exactamente el mismo derecho que usan los que creen en él. Tercero, porque soy socialista, es decir, no creo en la acumulación del capital y creo que la riqueza debe ser distribuida en todos a forma equitativa. Tengo un cartapacio con un paquete de amenazas que miro de tanto en tanto para acordarme que el oficio que escogí es un oficio de riesgo. Curiosamente, la mayor cantidad de amenazas de muerte que he recibido no han sido por ser socialista. La recibí de los terroristas cristianos cuando estrené mi drama Avatar, los años perdidos de la vida de Yeshua Ben Yosef. Todavía recuerdo la voz amenazante de una vieja terrorista cristiana que me dijo por teléfono, tenga mucho cuidado porque nosotros en la iglesia sabemos dónde usted trabaja y quiénes son sus hijos. ¿Qué cristianos tan amorosos es eso? ¿Por qué le pasan estas cosas a los dramaturgos? Porque el teatro habla, la dramaturgia dice cosas y las dice con más claridad y más trueno que lo que puede decirlo la pintura, la música o la arquitectura. Porque el dramaturgo habla ante un público que está cautivo en una sala como esta. La respuesta a sus palabras es inmediata y esta puede ser desde un aplauso sonoro hasta un agucheo feroz. Y entonces siempre aparece algún inculto atragantado de la televisión que me dice a sangre fría, chico, es que no te tomas este oficio tuyo muy en serio. Deberías escribir comedia para que la gente se ría. Quien piense que las comedias se escriben para que la gente se ría, no sabe lo que es el teatro y debe irse derechito a su primer grado otra vez. La comedia no es para hacer reír. ¿Quién le dijo eso? El que fue no sabe nada del teatro. La comedia es para burlarse de la sociedad. La comedia se escribe para agredir, para criticar, para atacar el poder y las costumbres manzanas de nuestro pueblo y de nuestras instituciones. La comedia es para hacer revoluciones, para anufarse de los poderosos y poner en ridículo los abusos que cometen contra el pueblo. Los mejores comediógrafos no son libretistas baratos de la televisión que por 50 pesos escriben las mismas tonterías una y otra vez. Los grandes comediógrafos de la historia tienen una agenda revolucionaria. El primero de ellos fue Aristófanes. Su obra titulada Los Caballeros es una crítica a la brutalidad de los legisladores. El cuento va así. Ante la vacante de un legislador griego, dos ayudantes buscan por toda la ciudad quien le pueda sustituir y pasan por la tienda de un carnicero que está venteando el precio de su carne y parece que tiene mucho éxito en sus ventas por su labia y su poder de persuasión. Los ayudantes se le acercan al carnicero y le dicen, usted es el que estamos buscando para que sea senador. Y él contesta, pero yo soy solo un carnicero, yo no tengo educación ninguna, yo solo sé gritar para vender mi carne. Y los ayudantes le contestan, para ser legislador en Grecia usted no necesita nada más. Y el público estalló en carcaradas. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de nuestros legisladores son solo eso, carniceros que gritan sin más cultura y educación que la de vender carne o vendernos una palma o una pava o una iglesia. A esa risa es a la que me refiero. La otra risa, la que se ríe de estupideces sin sentido, la que se ríe porque te reventaron un bizcocho de espuma en la cara, pues esa ya no tiene lugar en el mundo nuevo. Porque los dramaturgos trabajamos para hacer un mundo nuevo. Hay una utopía que nos mueve a poner nuestra inteligencia y nuestra vida a favor de los más humildes, los más pobres. El dramaturgos es además un intelectual. Un intelectual es una persona que está comprometida con la verdad. Que observa el país que vive, que otea en la sociedad aquellas cosas que le han llevado a ser lo complicada que es y las comenta y las dice o las escribe. No hay que tener doctorados, ni bachilleratos, ni maestrías para ser un intelectual. De hecho, los más importantes intelectuales del arte y la literatura y el teatro no tienen ninguna de esas cosas. Para ser artista no se necesitan títulos universitarios. Lo que se necesita es un compromiso férreo con la búsqueda de la verdad y una buena tenacidad para ser el productor de tus propios trabajos. Yo nunca le he pedido bachillerato o maestría a un actor para contratarlo o a un dramaturgo para montar su obra. Lo que le exijo es que sea tenaz en su deseo de aprender y que sea valiente en su deseo de denunciar. ¿Y dónde se aprende este maravilloso oficio artístico? Se aprende haciéndolo. Yo soy rector del Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo. Este conservatorio lo fundó Alejandro Tapia y Rivera en el año de 1879. Fue la primera escuela de actuación y dramaturgia de todo el caribe. En este conservatorio tenemos cerca de 60 estudiantes, algunos abogados y médicos, otros simplemente dependientes de una tienda. Pero todos están en el mismo nivel cuando se paran en un escenario por primera vez. Todos se desarrollan con las tareas que se les encomiendan y las complementan con ser autodidactas. Ahora hay muchas oportunidades más de autoeducarse que antes. Antes solo eran los libros. Yo me autoeduqué en el teatro. Leía una obra de teatro todos los días desde mis 18 años hasta mis 30 sin fallar. Ahora leo muchas más. Pero en ese momento entendía que el mayor riesgo de mi oficio artístico era practicarlo sin educarme. Y según fue la pasión que le puse, así fueron mis logros. Otra cosa que decidí hacer fue la de reunirme con los grandes de mi oficio. Durante más de tres años me reuní casi diariamente en un café de Santurce con Francisco Arribí, con Enrique Laguerre y con Manuel Méndez Ballester. Si ustedes saben de quién yo hablo, creo que deben tener una idea. Es decir, con tres de los más importantes nombres de la literatura y el teatro puertorriqueño del siglo XX. En aquella mesa de café recibí las lecciones de dramaturgia más valiosas de mi vida. Esos tres tipos que hoy yo admiro y venero tanto fueron mis más enérgicos y estrictos maestros de dramaturgia. Y con ellos, entre café y cigarrillos, hablaba de política, de chicas hermosas y de dramaturgia. Ante ellos me fui formando sin exámenes, sin diplomas, sin tareas. La clave era escucharlos con calma, enfocando energías, haciéndome preguntas, observando la sociedad. Luego, me junté con cuatro locos actores, iguales que yo, jóvenes, y armamos la primera producción. Luego vino otra y otra. La vida, pues, nos la ganábamos con algún trabajo de servicio aquí y allá, pero las noches eran nuestras y de nuestras revoluciones. Cumplir el imperativo social del teatro es quizá la fuerza más poderosa de un joven artista que esté comprometido con su arte. Quien venga al arte buscando dinero y fama, lamento decirle que se equivoca de camino. Ya la vida nos ha demostrado que los peores artistas son casi siempre los más famosos. Porque detrás de muchos mediocres que se paran en un escenario como este a cantar o a decir ridiculeces, hay un gran sistema de mercado, mucho dinero e intereses que no tienen nada que ver con el arte. El arte casi nunca es lo que usted cree que es. No puede ser arte aquella manifestación que lo contradice. La pregunta clave es ¿qué es el arte? ¿Por qué le damos tanta importancia y tanto tiempo a algo que no sabemos lo que es? Para empezar, el arte que busca la verdad y su plenitud es bastante inútil en términos de proveer bienestar económico. Nadie vive de su arte a menos que no sea famoso. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la fama con el arte? ¿Por qué Maripiri y Molusco, que tienen de artista lo que yo tengo de astronauta, son natales famosos? Y yo que tengo más de 200 obras de teatro, premios internacionales, un montón de libros, ¿por qué yo no soy famoso? Porque la fama se compra, no se gana por méritos, se compra billetazos, convirtiendo a los mediocres en figuras públicas, las portadas de los periódicos, los billboards, las veces que ponen las malditas canciones de algún trapero vulgar en la radio, los Grammys, todo eso se compra. Y el que tiene dinero, lo paga. Pero eso no es arte, eso es negocio. Y los negocios pueden salir bien o pueden salir mal según tus intereses. Los intereses y los imperativos y las responsabilidades del arte no tienen precio económico. Cuestan mucho más que el dinero, te pueden costar la vida cuando lo vives a la altura de lo que son. Hacer arte es sostener una idea, porque el arte es el vehículo de las ideas. Es por el arte que las ideas se mueven y atraviesan el tiempo y atraviesan las conciencias y se quedan en el tiempo interpretándose, argumentándose, dramatizándose. El arte es ideología. Por lo tanto, siempre será conflicto porque todos pensamos muy diferente sobre todas las cosas. La dramaturgia, a través de las voces de sus personajes, se convierte en arte cuando todas esas ideas encuentran espacio para manifestarse unas contra otras. Los dramaturgos creamos mundos que no existen y los hacemos existir delante de ustedes con un poco de imaginación y ninguna escenografía. Solo un actor que sienta e interprete lo que escribió el dramaturgo es suficiente para hacer de la dramaturgia una revolución. Los artistas tenemos el deber de hacer revoluciones. Para eso sirve el arte, para cambiar las cosas, no para dejarlas como están. Para cambiarlas para el bien colectivo y el común de todos. Para ellos será necesario mofarse y atacar al que no permite que el arte se exprese. Que no permite que los intelectuales piensen su país. Que no permite que los actores tengan la libertad de expresar sus sentidos donde sea y como sea. Por eso insisto en la dramaturgia como una revolución. A los estudiantes que me escuchan, el arte no se hace para complacer. Se hace para joder al que nos jode, para respetar al que nos respeta. Se hace también para respetar al que nos respeta, para amar al que nos ama, pero también para matar al que nos mata. El teatro, la dramaturgia, el arte todo tiene como finalidad vital la transformación de nuestra nación. Eso naturalmente tiene su precio. Muy poca gente acepta lo que yo he dicho aquí con una sonrisa agradecida. No, la naturaleza misma de mi ser dramático es condenada continuamente porque simplemente no me quiero acomodar a lo que han dictado los demás. Siempre cuestiono, siempre pregunto quién es el que manda y quién le dio da la autoridad. Siempre ataco con preguntas. No me interesa acomodarme porque un buen dramaturgo no sigue a nadie, sino que hace su propio camino. Hago teatro y hago dramaturgia porque no me acomodo a lo que los demás quieren de mí. Sí, soy esencialmente un salvaje, mal educado, irredento, rebelde y disidente. Y en este país los disidentes, los que están contra lo injusto, son salvajes que no se adaptan, que siempre están protestando, que siempre están jodiendo para que las cosas sean como ellos quieren. Pues bien, les digo que así es, así fue y así seguirá siendo. No hay acomodo con los que no entienden de arte, por más que se les enseñe. Yo creo que la ignorancia puede resolverse con educación, claro que sí, pero no hay quien resuelva un bruto. El bruto siempre gritará y venteará el precio de su carne y llegará a ser delgador. Hoy, la dramaturgia es un arte al que muy pocos llegan con éxito. No creamos que porque una obra se llene o que una obra haga mucho dinero de taquilla es buena. No creamos que porque un artista tiene mucho dinero es porque hace algo que valga la pena. Ahí tenemos abandone, ¿no? Ese pobre hijo es un esclavo de sí mismo. Para mantener su fortuna tendrá que seguir insultando a la mujer, seguir cantando como si tuviera algo atrabancado en la garganta y seguir haciéndonos creer que se preocupa por los niños porque les da algo de dinero y les lleva juguetes a los hospitales. Él podrá hacer todo eso, pero sus canciones dicen que la mujer es un pedazo de carne que no debe ser respetado. Dicen que el macho es más fuerte y que la vida es pura violencia sexual. No, señores, hasta aquí llegamos. Una vez un estudiante en una conferencia me preguntó si yo creía que los puertorriqueños eran los esclavos. Yo le dije que sí, sin pensar dos veces. Claro que somos esclavos. No solo políticamente somos esclavos de una nación asesina e imperialista como lo haya Estados Unidos, sino que somos esclavos de nuestra propia ignorancia y de nuestra propia incapacidad para resolver nuestra miserable condición. Para demostrárselo, le pregunté cuántas canciones de John King Bieber se sabía de memoria. Y me dijo que casi todas. Sí, con mucho entusiasmo. Le pregunté entonces cuántas obras de Alejandro Tapia, el padre de la literatura puertorriqueña, había leído en su vida y me dijo que ninguna. Y entonces yo le dije, ahí tienes la razón por la que somos esclavos. Y no podemos seguir siendo esclavos. Y si no tuviéramos más remedio que aceptar esa humillante condición, todavía nos queda el arte, la música y tantas formas de teatro que hablan de nuestro país y de nuestra realidad para contrarrestar esa abrumadora ignorancia. Y el día que nos prohíban escribir en los libros o en los escenarios o en el maldito Facebook, todavía nos quedan las paredes de la ciudad. El teatro es la memoria de la civilización. Es el espejo de nuestro tiempo. Si entendemos esto, y si entendemos que nuestros tiempos son terriblemente complicados, no debemos cooperar con su destrucción. Imagínense si en Estados Unidos la policía asesina a personas negras inocentes en medio de la calle. Si el demente microbio que preside esa nación nos dice diez mentiras por minuto. Si ese maldito loco está a punto de llevarnos a la tercera guerra mundial y al hecatón de climática. ¿Cuál es el deber moral y ético de los dramaturgos? Escribir contra eso. Ser voceros de indignación, protestar y sentir, atacar. En Puerto Rico tenemos un gobierno dictatorial. La iglesia cristiana sigue escalando su poder para decirle a este pueblo cómo tiene que pensar y sentir sus ideas morales. Y encima se han colado en los más altos puestos del poder, ultrajando la separación de iglesia y Estado. ¿Qué vamos a hacer los artistas, los dramaturgos contra esa barbaridad? ¿Nos quedamos de brazos? Hay que escribir obras contra esa barbaridad. Hay que llevar escena nuestras protestas, nuestra indignación. Además de gritar en una marcha, es nuestro deber usar los escenarios como trincheras. Estamos viviendo una de las peores dictaduras políticas de nuestra historia y todavía nos preguntamos, oye, ¿y de qué vamos a escribir? Así las cosas, y para terminar, se me hace sumamente importante que ustedes entiendan que el espacio de acción de los que escribimos drama y los ponemos en escenas o en la televisión es por fuerza un espacio de protesta. Un espacio donde actores y dramaturgos asumen la responsabilidad que les toca de construir un mundo mejor que este. Y si para ser un mundo mejor hay que destruir este, que ha sido el peor, pues sea. Tenemos que estar a la altura de lo que el arte exige y no hacer componendas, ni acuerdos, ni consensos para que la indignación y la rabia sean menos o más caloritas. No, señores, ser dramaturgo es ser un revolucionario. Yo no les exigiría menos a aquellos que se quieran acercar a este oficio tan humano y tan necesario. Muchas gracias.